Maestros y maestras para la vida, ustedes son la luz y el horizonte de nuestros niños. Ustedes son un referente en la educación de nuestros hijos. Gracias a ustedes, los hijos de nosotros aprenden cada día a respetar, a reconocer el valor de cada padre. Muchas gracias por su paciencia, responsabilidad y compromiso. Gracias por estar pendientes de nosotros, tanto por fuera y dentro de la institución. Quienes son nuestros aliados en la formación de nuestros hijos, que hacen parte de esa formación integral. Son nuestro segundo lugar, son nuestra segunda casa de apoyo. Esa voz de aliento que los impulsa cada día a ser mejores personas. Queremos felicitarlos por su cariño, por su compromiso, por su dedicación y por esa entrega también que hacen cada día a todos los estudiantes en nuestro país. Y allá por enseñarme un amor y paciencia. A los maestros del municipio, acuérdate, los quiero mucho. Son ustedes la razón de ser de nosotros, los padres de familia y los estudiantes. ¡Feliz día maestros! Maestros y maestras, para la vida, gracias. Gracias maestros por enseñar y dejar una huella entre nosotros. Maestros y maestras, para la vida, ustedes son inspiración ejemplo. Serán siempre la esperanza para una mejor sociedad. Hoy es fundamental su trabajo en la recuperación de la confianza, para el cuidado de la vida y el arte de enseñar. Gracias por mantener el camino de la transformación. Nuestros niños, niñas y adolescentes se lo agradecerán siempre. Maestros y maestras para la vida, ustedes son la inspiración de nuestros niños, niñas y adolescentes. Son esos motivadores y creadores de sueños, mensajeros y transformadores de vida. Gracias a su dedicación y compromiso, nos ayudan a cerrar brechas, a tocar almas y a trabajar unidos por una sociedad más respetuosa, unida y solidaria. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz, según palabras de Confucio. Y eso representan ustedes, para nuestra sociedad, luz de esperanza en nuestro territorio. Hoy, en este día especial, queremos agradecerles por su ardua labor, porque incluso en pandemia tuvieron la valentía de afrontar con amor y compromiso nuevas formas de enseñar, demostrando su capacidad y, sobre todo, su amor por la labor de enseñar a otros y de transformar vidas. Una labor que merece ser reconocida y valorada. Gracias, maestros y maestras para la vida, por encender la llama del conocimiento. Un gran abrazo. Unidos. Gobernación de Antioquia.